El Consejo Superior de la Judicatura tendrá que decidir si el caso por el homicidio del exintegrante de las FARC, Dimar Torres, es competencia de la justicia penal militar o de la jurisdicción ordinaria. Para este martes estaba prevista la audiencia de imputación de cargos contra el grupo de militares que es investigado por la muerte del excombatiente. La defensa de los uniformados solicitó que el proceso sea adelantado por la justicia penal militar al considerar que los hechos se registraron en medio de una actividad propia de la fuerza o acto de servicio. Ante la solicitud, la juez consideró que la judicatura es la instancia correspondiente para resolver el conflicto de competencias y remitió allí el caso.